No hay problemas de disponibilidad de billete para quienes viajan sin vehículo. Otra cosa bien distinta es obtener uno cuando se hace con coche. De hecho, durante las primeras horas del día ya era imposible adquirir billete para la salida desde Ceuta de las 3 y media de la tarde y no abundaban las plazas con vehículo en general para las programadas a partir de esa hora. La situación se antoja similar para regresar desde Algeciras al final del puente. Los barcos previstos a partir de las 2 del domingo presentaban desde esta mañana un índice de ocupación elevado. El consejo, si viaja en coche, haga como la mayoría. No se aventure a llegar al puerto sin billete cerrado.